Hola, ¿qué tal? El Departamento de Elecciones tiene un lugar muy fácil donde puede encontrar un centro de votación muy cerca de usted. Así que puede poner su domicilio aquí y luego ya cuando envíe su domicilio puede ver los lugares de votación más cercano y también los buzones seguros más cercano de usted. Y si tiene su boleta temprana, aquí es donde va a tener que ver el centro de votación o buzón seguro donde puede entregar su boleta temprana porque ya no va a poder devolver su boleta temprana por correo. Así que en ubicaciones.maricopa.voto, ahí ponga su domicilio, puede ver los domicilios de los centros de votación que son más cercanos de usted y puede ver el tiempo de espera, cuántas personas están en fila, los horarios, toda esa información. Y todo estas ubicaciones van a tener medidas de seguridad. Así que los trabajadores van a estar usando guantes, mascarillas y van a estar desinfectando los centros de votación, también las plumas que los votantes van a usar y van a tener mascarillas y guantes disponibles para los votantes si el votante se le olvidó su mascarilla en casa. Así que si está registrado, si se registró para el 6 de julio, entonces es elegible para poder votar en esta primaria. Así que vaya a ubicaciones.maricopa.voto para ver el centro de votación más cercano a usted. Puede ir a cualquier de esos centros de votación.